Me encantaría ir, Henry. Al concierto de Santiago es una locura, men. Sí, ya sé que es una locura, pero... Es que teniendo la certeza de que Victoria va a estar allí, pues claro que me dan ganas de ir. Sí, Victoria va a estar allí. Va a estar allí con su ex y futuro esposo. Es una locura, hombre. Henry, solo quiero verla. Jerónimo, ese club fiebre es bastante pequeño. Seguramente Enrique te va a ver a ti también. Bueno, pues, si nos vemos, los saludo y ya. Los saludo y ya. Claro, y el saludo de Enrique sería un puñetazo en tu cara, al cual tú le responderías con otro puñetazo. Se enfrentarían en una tremenda pelea y se convertirían en el espectáculo de la noche en vez de Santiago. ¡Qué maravilla! Es un riesgo que hay que correr. Jerónimo, ¿para qué, men? Bueno, si la idea es impresionar a Victoria, sí, la vas a impresionar. Pero para mal. Ven, Jerónimo, ¿por qué no dejas las cosas como están y sigues tu vida? ¿Ya? Bueno, explícale eso a mi corazón. A ver si él te entiende a ti en los términos cibernéticos en los que hablas. Henry, yo necesito ver a Victoria con Enrique y comprobar con mis propios ojos que son pareja. Que como pareja se toman de las manos, que se miran enamorados. Sí, para que el corazón se te rompa en mil pedazos, ¿verdad? Sí, es posible que así sea. Pero yo necesito saber de una vez por todas que Victoria siguió adelante con su vida y me olvidó. Porque es que si no hago eso, yo dudo mucho que vaya a estar en paz. Mira, Henry, me voy a quedar con la duda siempre de lo que pudo haber sido y eso es peor. Tengo una idea. Toma. Llámala. Llámala, me. Pregúntale, que ella te lo diga. Henry, Victoria me diría cualquier cosa que crea que yo necesito oír. Mira, hace dos años estoy seguro que ella prefirió que yo me fuera para no truncar mi futuro ni a mi vida. Y eso lo hizo a pesar de lo que ella sentía por mí. Henry, no confío en las palabras de Victoria. Bien, entonces tampoco te va a servir verla. No, no, porque Victoria jamás podría fingir amor. Si de verdad quiere Enrique, lo voy a saber en los primeros 30 segundos. Sí, ¿y luego? ¿Luego qué? Si es así, te juro que sigo adelante y sin mirar atrás ni un instante. Mira, termino mi trabajo en la emisora, me regreso a Madrid tranquilo y con el alma en paz. Ay, men, no hay nada que pueda decir para evitar que lo hagas, ¿verdad? No. Entonces, vamos. Tenemos que encontrar una forma de que puedas entrar. Es un evento privado y no te puedes aparecer en la puerta del club así como si nada. Espérame un momento. ¿Qué se te ocurre? ¡Ey! ¡Ey! ¿Pueden dejar de hacer ruido? Estoy hablando con Isabela. Martín. Martín. ¿Quién llamó tú o ella? Me tocaba a mí. ¿Qué? ¿Me la saludas? Por lo menos van a ser unos 30 o 40 dólares más de teléfono. Ay, el amor definitivamente es absurdo. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer para poder entrar al club? No sé. Le podría hablar a Santiago y pedirle que me invite. Pero, no sé, eso pondría sobre aviso a Victoria. Cierto. Nadie de la familia puede enterarse de que vas a ir. Oye, Jerónimo. Si el evento es con medios de comunicación, podrías aparecerte como un periodista que va a cubrirlo, ¿no? Sí. Puedo usar mi credencial de periodista del diario. Siendo de un medio internacional, yo no tendría ningún problema para entrar. Y luego, a esconderte quién sabe dónde, Jerónimo. Ay, me... Yo sigo pensando que esto es una muy mala idea. Henry, todo va a salir bien. Nadie se va a enterar que estuve ahí. Te lo prometo. Pero, dejé la credencial en la emisora. Bueno, mañana puedo pasar a recogerla antes del evento.